El domingo 18 de septiembre de 2016 se celebró en Vega de Paz la carrera de montaña kilómetro vertical Castro Balnera en su quinta edición. Prueba marcada por un mal día con mucha niebla en el que la organización tuvo que cambiar la ubicación de la línea de meta por motivos de seguridad. Raúl García Castán e Inmaculada Pereiro fueron los vencedores absolutos del kilómetro vertical Castro Balnera, organizado por el club del mismo nombre con salida en pandillo y llegada a 200 metros de la cima. Y es que, en una jornada marcada por la niebla y el frío, la organización y los árbitros de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada decidieron cambiar la ubicación de la línea de meta por motivos de seguridad. García Castán y Adrián Rodríguez mantuvieron una bonita pugna por la victoria en categoría masculina. El primero se marchó en solitario y se hizo con el triunfo con un crono de 46-55. Más de medio minuto por delante de Rodríguez, 47-31. Gai Caidza se clasificó en tercer lugar, 49-10, por delante de los atletas Jorge Rodríguez Gago y Fernando Borrajo. En mujeres, la triatleta inmaculada Pereiro sorprendió a sus rivales con una carrera de menos a más, en la que consiguió remontar el empuje de Gabriela Sánchez, que se presentaba en la salida como principal favorita. Pereiro venció con un crono de 58-42 y Sánchez fue segunda con 59-36. Además, Óscar Plumariega y Andrés Añudo lograron la primera posición en las categorías Junior y Promesa, respectivamente. TV Paz entrevistó al ganador de la prueba. Momento que les presentamos a continuación. Estamos aquí con Raúl García Castán, seis veces campeón de España, un subcampeonato de Europa. Campeonato. Campeonato de Europa, perdón. Y luego, pues dos, también tienes en tu palmarés dos subcampeonatos mundiales. Cuéntanos un poco la experiencia aquí en Vega de Paz con esta carrera tan maravillosa y estos paisajes tan maravillosos que habéis podido ver. Que además ha sido el ganador de esta prueba, ¿no? Sí. ¿Nos puedes dar una valoración sobre esta prueba? Pues mira, es la tercera vez que vengo. La gané en una ocasión hace unos años, no recuerdo cuántos. Y luego fui en otra ocasión tercero. Y la verdad es que me hacía mucha ilusión volver por aquí porque es un sitio, yo siempre se lo digo a Alberto Quevedo, el organizador de la prueba, que es uno de los kilómetros verticales para mí más bonitos de España. Y no lo digo por estar aquí, sino no lo diría. Pero este entorno que tenéis es tan espectacular que me hacía mucha ilusión volver por aquí por Vega de Paz y poder volver a correr esta carrera. Y bueno, mira, ha salido bien y he tenido la suerte de ganarla otra vez. Raúl García Castán, que también es autor de libros de deporte, ¿esta afición literaria de dónde te viene? Pues me viene desde siempre. Desde que me conozco siempre he estado con un libro en las manos, desde que tengo uso de razón. Entonces un poco por esa inercia del gusto por leer, me vino el gusto por escribir. Entonces aprovechando un parón que tuve de un año por una lesión grave que me produjo en un pie, pues aproveché y escribí muchas cosas que tenía por ahí rondándome la cabeza y las pude plasmar en un libro que me quisieron publicar y del que bueno, estoy orgulloso. Una buena labor. Luego también hemos oído por ahí que si tu plato favorito eran los huevos fritos con patatas. Me imagino que hoy lo hayas cambiado por un vaso de leche y unos sobaos, ¿no? Sí, pero bueno, todavía queda mucho día y puedo dar rienda suelta a ese gusto por las patatas y los huevos y probablemente antes de que acabe me coma alguna y alguno. Pues muchas gracias Raúl García Castán por colaborar con nosotros y por hacer esta gran prueba, esta difícil prueba, ¿no? Porque es una prueba difícil, complicada y nada, queremos agradecerte desde la televisión. Pasega queremos agradecerte estas palabras que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros.